Bienvenidos al sistema informativo del gobierno, los presidentes de México, Honduras, Guatemala, Ecuador y Guyana llegaron en las últimas horas a Bogotá para asistir a la posesión del presidente Juan Manuel Santos. A su llegada varios mandatarios expresaron su saludo al pueblo colombiano y respaldaron al mandatario en su objetivo de buscar la paz. Felicitaciones por esta fiesta democrática, por este paso hacia el buen vivir, hacia la democracia plena, hacia el encuentro con nuestra soberanía, dignidad, equidad y sobre todo hacia el encuentro con la paz. Tengan en ello todo el apoyo de Ecuador, estamos al servicio de nuestra querida Colombia. Traigo un saludo del pueblo de Guatemala, que es un pueblo con mucha amistad y mucha relación, una relación que cada vez está creciendo más entre Colombia y Guatemala. Así que me siento muy contento de estar este día aquí, pudiendo acompañar también en este día que es un día más donde se fortalece la democracia, la institucionalidad. Los esperamos con más noticias del sistema informativo del gobierno. ¡Gracias!